La atmósfera en en una serie final es única. Cero relajo. Ahí es... A meter mano de una vez. El primer juego ya uno no puede perder ni un juego. La presión aumenta. El pueblo dominicano entero se concentra en la final independientemente de cuáles sean los equipos. Que hay que darlo todo ahora porque esta es la final. El nombre lo dice. Ya aquí se acaba todo. Será una serie muy complicada que la tiene que disfrutar el fanático. Es lo más importante. Por supuesto, los gamers entran en acción. ¿Cuáles son los gamers? El que se tira donde tiene que tirarse. El que deja el pellejo. El que aunque me duele aquí juego. Todo. El que dice a mí no que me duele lo que está en el frente mío y no en la espalda. Ganen estrellas, ganen gigantes en el día de hoy. En el día de mañana. Son siete juegos que hay que trabajar fuerte. Es una sábana para que se arro... Bueno, ese pase a la final y ya sabíamos que era contra las estrellas. Yo personalmente estaba tranquilo porque yo decía un equipo que viene en una racha tan buena no es verdad que va a ganar cuatro juegos seguidos que son los que se necesitan para una final. Ellos eventualmente tienen que perder. Las estadísticas están ahí y las estadísticas lo dicen. No estábamos confiados, pero sí sabíamos que teníamos un punto luminoso. Indiscutiblemente, aunque las estrellas ganaran, los equipos no salían. Buenas noches. Luis Enrique, saludos a todo el país que desde ya está en conexión con nosotros, listos para disfrutar de este espectáculo. El punto más alto en la temporada es lo que confiere a la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, Lidón. La serie final, gigantes y estrellas. Primer juego a escenificarse aquí en el estadio de Telo Vargas de la ciudad de San Pedro de Macorís. Así que se siente la adrenalina, ¿verdad? Sin dudas, esto es final, esto es diferente. Esto es serie final. Bueno, ese primer partido de la final sí que fue muy, muy emocionante. Llegar ya a ese tramo y lo aguerrido que fue el partido. Yo creo que ese fue un juego, uno de los juegos más emocionantes que jugamos en la final. Tuvo su bate y su baja y empezamos ganando. Urruti a un jugador que arrancó bateando tres cuadrangulares. Hoy ha escogido jugador más valioso. Patazo al central, va hacia atrás al monte y le llega, viene, pisa y corre desde la tercera a José Cirí y Alberto se mete a tercera. Los gigantes anotan la primera carrera de la serie final y están ganando una por cero. Ese día, como decíamos, era un juego un pequeño, un poquito complicado, ya que la estrella, como todos marcaban a favor de ellos. Viene de uno cero. Rodado entre primera y segunda, la bola va de hit al Rayfield. Le están mandando la del empate para la goma en las piernas de Cristian Pettacur. Viene el disparo y se empató luego. Sencillo remolcador de Robinson Cano que empatan las acciones una por unta, gigantes y estrellas. Después ellos se fueron arriba, como en el séptimo inning. El patazo al Rayfield, la pelota pica buena. Hace el corte, Moisesi, le mandaron para la goma al avión Jeremy Peña y está anotando en carrera. Para que un juego de béisbol sea bueno, no necesariamente tienes que ganar. Y para mí, el juego uno de la serie final fue uno de los mejores partidos, no solamente de la final, sino del torneo. Fue un juego muy importante, yo creo que fue un juego valioso, cuya valía no se ve en el resultado para nosotros, en el resultado final. Los muchachos, como te digo, nunca se rienden, ellos siempre salen al terreno de juego a dar el todo por el todo. ¡Nosotros somos duros! ¡En el noveno! ¡En el noveno! ¡Vamos! A Lady Now las estrellas para sacar este partido, es el primero de la serie final. José Ciri viene de 3-0 en el partido Ciri. El batazo de Ciri en el fin, la pelota va viajando, Junior Leigh con ella, la pelota, puro, fuera en el parque. Cuadrangular de 3 carreras aquí para José Ciri, que da la vuelta al marcador y están ganando los siguientes este partido ahora, 4 carreras por 3. y están ganando los siguientes. ¡Vamos! 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 Cuando Ciri con dos outs ya en el noveno inning que ellos se estaban preparando para celebrar la victoria, daba ese honrón y voltea el marcador. El equipo le está enviando un mensaje claro a los contrarios, o sea, ustedes no son el mejor equipo. Permiso, nosotros no somos el equipo al que ustedes le habían ganado ocho partidos consecutivos al final del round round. Con nosotros ustedes van a tener que que fajarse, por así decirlo, para tener algún triunfo en la serie. Yo creo que en ese momento que salió ese honrón hubo un silencio total del lado contrario en el estadio, tanto en las gradas como y más significativo o más notable para nosotros que trabajamos en operaciones en la cueva de jugadores, en el dogado. En esos cien y finales ya, cuando uno se ve que se va arriba, lo que nosotros aprendimos es que uno nunca se puede confiar. El corredor de tercera. El patazo de Gustavo Núñez que va a venir al desfile, viene volando Abraham Almonte con la de la empate para el conjunto de las estrellas. Pensábamos que ya con nuestro cerrador que venía ahí teníamos el juego definido. Ya tú sabes que el ánimo del equipo cambia un poco. La visión del manager ahora es diferente. Tiene que tener otro aprocho. Tensión enorme, bases llenas, dos outs, noveno episodio y esto es solo el primer partido de la gran final. Gigantes y Estrellas. Ay, ese momento fue bastante difícil. Miré hacia atrás y veo a Robinson Cano haciéndole así al bateador. Dije, wow, lo está relajando en un momento que es tenso para mí. Todo el mundo está de pie aquí en el Tetelo Barrio. Tres y dos, bases llenas, serie mundial y tiré mi mejor lanzamiento que la recta. Cuatro a cuatro, rojo de pelota. Picheo de Goudouin, aquí viene en el aire, abanica, se va ponchado Emilio Gustave para terminar la entrada. Sacar un cero con las bases llenas cuando ellos ya tenían el gane en tercera y Goudouin hizo su trabajo, fue un tremendo jueves. preparación, 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 preparado para esto. ¡Mio! Ya todos saben pues en el siguiente inning que es un disparo malo. Gustavo Núñez, hay un out, el picheo, aquí viene ese juego, Gustavo Núñez para hacer cera, va el disparo a la botón y se va a acabar el juego aquí. Pásele raya al juego porque aquí ganaron las estrellas. cinco carreras por cuatro. Después que estábamos hablando de lo buen defensivo que es Wester Rivas. Lastimosamente se perdió con un tiro malo de Wester Rivas. Fue el juego que a nosotros más nos dolió porque ellos ya de una vez pican adelante y el que pica adelante pica dos veces. En realidad, un error lo comete cualquiera. El que no va a cometer error es el fanático. Pero luego de ahí ya fue diferente el equipo. Te digo la verdad, nosotros cogimos a fuerza ese día que cualquier otro equipo. Nosotros ya después de ahí estábamos preparados para ganar una serie mundial. ¿Por qué te lo digo? Yo recuerdo saliendo de San Pedro, ese pueblo estaba como si ellos habían ganado la final ya. Y a mí, principalmente a mí, me entró rabia e impotencia y dije, eso no vuelve a pasar más. Le vamos a ganar todos estos juegos que quedan y si tenemos que enfrentarnos 50 juegos más se los vamos a ganar. Ellos se dieron cuenta en ese momento de que el equipo de nosotros estaba para algo grande y había determinación de que ellos iban a tener que emplearse a fondo para ganarnos a nosotros algún partido. Y creo que el grupo estaba tranquilo. Los muchachos hablaron con Webster, yo hablé con Webster porque al día siguiente él era el receptor del juego y creo que había mucha tranquilidad. Creo que en ese momento sabíamos que las cosas iban a voltearse a nuestro favor y de que los resultados positivos iban a llegar. y de que lo que estamos desde la explanada del estadio Julián Javier en donde los fanáticos ya pues están desde temprano apersonándose por acá al estadio primer juego de la final. El juego de ayer nos pareció un juego demasiado batallado dimos el todo contra todo. Fue muy emocionante digno de una serie final. Hubo su cosita pero hoy no se va a repetir. Este es un juego de uno de los dos tiene que ganar. Todos somos humanos y cometemos errores. Hoy sí, vamos a darle. y los fanáticos que vengan los pies a la fe que venga que juegue los pies a la cualquiera. Vamos a ser campeones. Que recuerden que cuando fuimos campeones le ganamos a ellos a la estrella y estábamos bajo 2-0 y que me cruzan la estrellita. Si la muestra es el botón de ayer un partidazo y una gran serie es lo que espera. Sí, sin duda dos equipos con muchas similitudes en el aspecto ofensivo y cheo dos equipos que han hecho todo lo necesario para estar aquí en esta gran serie final. Definitivamente Jansen lo que se espera es Catela en esta final que enfrenta a Los Santos San Francisco frente a San Pedro. Bueno, el juego de hoy esperamos repartir acá como nosotros sabemos darle durísimo a las estrellas. 5 a 1 le vamos a ganar para darle chance de que hagan uno. A Dijon no la victoria. Ese primer partido de la final en San Francisco de verdad que nos sumó mucho más alegría todavía. Venir de abajo 0-1 y también cuando comenzó el partido comenzamos perdiendo 2-0. Para primera Seco en primera. Así que llega quieto en primera Jeremy Peña y entra la segunda para las estrellas. Y ahora están ganando dos vueltas por cero. Y efectivamente el equipo demostró que lo que había sucedido en el primer partido no iba a ser factor para nosotros bajar la cabeza. Bueno, patazo de línea de Urrutia es una sábana para que se arroje. ya el ánimo del equipo se veía diferente ya se habían olvidado de lo que pasó el día anterior. toda la ciudad de San Pedro y parte del este y algo de Punta Cana. Dos por dos el juego. Doble de Urrutia que levanta San Francisco de Macorís y todo el Cibao. ahí viene un momento de intriga y desesperación porque uno quiere hacer trabajo y ayudar al equipo lo más que uno pueda. El día del juego dos yo creo que es fácil de definir. Ese día yo creo que inició la fiesta. Antes de eso le había dicho yo a los muchachos yo a ese le voy a dar un palo pero el de él tira bien porque él lo que no quiere dejar el picheo él lo va a dejar no te preocupes yo le voy a dar un palo. Dios me dio la virtud y la esperanza de que me tocó el turno con este primer y segunda y le dejó a Dios. Bueno, Zura está sacando un patazo profundo que está buscando traje y no le siga trazo metiendo las pistas ante el Seguridad. Los muchachos estaban tan contentos que salió como una vibra positiva donde sabía todo el mundo que iban a seguir ganando los juegos. Marcel nuevamente con su selfie que nos pone arriba y que empata la serie y demostraba que el equipo iba a hacer daño y que la ofensiva no se iba a pagar. Ponte ready, Jansen. Ponte ready, Matrillé. Que vamos a salir en el selfie. Eso era una chispa para el equipo. Eso motivaba a todos los muchachos. Ese día volvimos a ser los gigantes que habíamos sido durante la mayor parte del run-robing en la serie regular. Cada uno pues vivimos con emoción esos palos y cada chis que se conectaba ahí era alegría total. Eso era lo más bello que teníamos como equipo. Lo unido que estábamos todos. Cómo disfrutábamos los logros individuales de los muchachos pienso que así es que se ganan los campeonatos. Estrellas y gigantes con todo el país atendiendo. Se puede ver una serie. Subimos Canguineida. Se lo llevó. Es ponchado Junior Lake para terminar la entrada y el juego. victoria para los siguientes del Cibao que emparejan la serie 1-1 con las estrellas. Y después de ese segundo juego ya yo dije vamos un poco más cómodos porque ya está empate la serie ya hay un poquitico menos de presión. Y ya sabíamos que para ello iba a ser bien difícil ponerse arriba de nosotros en la serie otra vez. que se vaya con Dios. El campeón right there vamos a dar vamos a dar hoy es el día. ¡Suscríbete! 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 El tema de los lentes de Urrutia fue un tema bastante gracioso. Ese día esos lentes se quedaron y el equipo se enteró ya cuando estábamos en San Pedro que es un vieja de cuatro horas y a mí me llega la información que me escribe Pipe oye hay problemas con Urrutia no va a poder jugar. Ya no había forma de que le llegara ni siquiera tarde en el juego porque todo el que pertenecía al equipo no estaba en San Francisco pero ahí tenemos que darle crédito a Alfredo que logró conseguir un helicóptero y esos lentes de Urrutia llegaron a tiempo. No, yo vine aquí a San Pedro a deleitarme de esos dos grandes equipos que no sabes cuál es mejor que no tiene que envidiarle nada a un juego de grande liga. Nada. Los gigantes a dar pela hoy. Sean todos bienvenidos a esta cadena verde de las estrellas por televisión en esta temporada 2021-2022 de la Copa Van Reservas una vez más en esta serie final recibiendo al equipo de los gigantes del Cibago. El tercer juego de la final yo creo que fue una continuación de la fiesta que inició en el segundo. El baltazo entre tercera visión la pelota va hacia el jardín izquierdo la cortó Filip Nevas viene para la Copa Hansel Alberto viene el disparo y está anotando en carrera y de empujador aquí para Kelvin Gutiérrez. Está que arde llegue entonces para darle la ventaja a los gigantes temprano A pesar de que el juego inició para un solo lado del lado de las estrellas Así que dan la vuelta al marcador las estrellas en este segundo episodio y error de dos bases con el disparo de Marcelo Zuna. El tercer partido fue para mí el partido donde peor defensa jugamos en la temporada. Un partido que fuimos erraticos defensivamente y le dimos oportunidad a las estrellas a canotar a Ancajera temprano. Tercera como un bólido, Gustavo Núñez está anotando dos más para las estrellas. Se han envasado seis bateadores de las estrellas que están ganando un juego ya cinco carreras por uno. En ese tercer juego vivimos una situación que habíamos vivido durante la temporada completa, que era el venir de atrás. Nosotros en el dogado teníamos un lema. Cuando estábamos perdiendo nos hablábamos entre nosotros y decíamos el juego está donde nos gusta. Eso es lo que nos motiva cuando estamos perdiendo a venir de atrás, a sacar lo mejor, a pelear cada turno, a completar cada jugada. Picheo para Sierra, la línea que va a la hit del desfile. Mandaron a Zuna para la goma, viene el disparo de Phillip Evans, se está metiendo a tercera, el corredor de primera y hasta segunda. Moisés Sierra con doble, jugador. La mentalidad seguía la misma porque teníamos una ofensiva demasiado buena, siempre enfocado con hacer daño al equipo al contrario. Y así lo hicimos, ellos estaban ganando el partido. En un inning podemos virarle y dañarle la fiesta. El picheo, el patazo hacia Rayfield, George Valera en control de la pelota, hacia la atrapada, viene Carlos Peguero desde tercera y está anotando en carrera, empieza y corre. La cuarta vuelta del equipo de los gigantes, el juego está a cinco vueltas por cuatro. Siempre hay un momento donde ya nosotros damos empate uno a uno en la serie. El otro equipo no tiene alternativa que solamente sacarnos de nosotros de concentración. ¡No! 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 Detenido el partido momentáneamente, Félix Tejeda, al parecer el comentario viene con la voz interna. Cuando viene el lanzamiento para enfrentar al bateador, tiene que calmarse todo tipo de animación en los espacios. ¡No! ¡No! Una serie final de muchísimas emociones, estamos en la final de la Liga Dominicana de Bajol y detenido el partido un momentito. Bueno, jugar aquí en mi país es bastante emocionante. Tiene sus pros y sus contras porque la presión es doble. Ya que aquí tú entiendes más tu lenguaje, el lenguaje. Y tú vas a olvidar todas las cosas que te dicen el fanático, el contra y de todo. Señores, recuerden, esto es solamente un juego. Esto es solo un juego. No trata de olvidarse de eso y es bien emocionante jugar aquí en esta liga. No, 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 no. Me dije, olvídate de eso, ya pasó. Vamos a jugar pelotas, vamos a jugar pelotas y vamos a ganar esto. Y ahí es donde el equipo vuelve otra vez y coge fuerza y nos integramos otra vez para poder ganar ese juego. En un momento donde el juego estuvo más acalorado fue cuando vino el turno de Marcelo Zuna. Se la voy a sacar. Dentro de mí yo pensando y estoy mirando para el ojo de ellos y veo acá, no. Mentira, tú no vas a hacer nada, mentira, tú no vas a hacer nada. Y yo le hago así, le pico el ojo y empiezo a hacer mi movimiento del brazo. Ahí sentí un poquito de confianza porque cuando veo que Ozuna le hace un movimiento al brazo, que lo pone derecho. Ahí yo decía, principalmente yo en el bullpen decía, ahí viene un garrotazo de ese loco. En el bullpen no se puede controlar, ¿verdad? En 3 y 1, Ozuna conecta batazo elevado que está buscando atrás, el defensor izquierdo sigue atrás, se mete en la zona de seguridad. Marcelo Zuna la manda. A otra dimensión, honrón de dos carreras para Marcelo Zuna y aquí los gigantes han virado el marcador 6 por 5 en juego gigantes estrellas. Lo conecta a Marcelo para darle la ventaja a los gigantes que descuentan una desventaja de cuatro carreras. El partido estaba 5 por 1 y 4 a poco, descontar en los gigantes hasta conseguir este aldabo en eso. Segundo partido consecutivo de Marcelo Zuna dando cuadrangular. Le hice señas, le dije, yo soy el fuerte. En ese momento tenía hombre en primera él y da ese honrón que nos lleva a la delantera. Fue un momento bastante emocionante. Marcelo Zuna otra vez conectó un cuadrangular al taiwanés que había lanzado bien contra nosotros. Conectamos bastantes carreras. Ese día ofensivamente fue bastante buen. Bases llenas ahora para los gigantes con un out aquí en el sexto inning. Y Carlos Peguero es el bateador. Le paga un poquito la risa. La línea que se va de gintas al jardín de la izquierda. Perdió la pelota ya el jardinero izquierdo, amigos. Aquí va a notar mucha gente, ya entraron dos. Viene para la copa también el guardiol que está de la primera. El disparo al plato y anotó en carrera desde la primera base Marcelo Zuna. Hay hint en el batazo y error para el jardinero izquierdo. Y anotan tres así los gigantes. Tres carreras más para los gigantes. Y el juego ahora nueve carreras por cinco. De verdad que fue sumamente emocionante, ya que todos a la hora buena, pues pudimos hacer una jugada o conectar un buen batazo. Acabó el juego, amigos. Ganaron los gigantes. 10 por 5 victoria para los gigantes en el juego número 3 de esta serie final. Y se van al frente. Ese fue el momentum. Ya un segundo juego, nos fuimos arriba dos y uno en la serie. Uno no se puede confiar, pero ya uno estaba un poquitico más tranquilo. Fue un resumen de lo que habíamos hecho toda la temporada. Venir atrás no importa la ventaja y vencer al contrario. ¡Vamos! 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 Yo sentí mucha confianza porque dije, ya vamos para la casa y en la casa de los gigantes no nos gana nadie. Juego 4 están abajo de la serie 2 a 1. Ya la presión mayor la tienen montada y es donde llegamos cada quien al play, practicamos un ching, compartimos ahí. Ya nosotros vamos un poquito más relajados porque ya tenemos 2 a 1 y luego que vamos a jugar el 4 es donde uno ya puede tomar la delantera y ponerse a dos juegos. Un partido bastante importante porque para ambos conjuntos es necesario obtener una victoria en el día de hoy. Los equipos que están compitiendo, buscando la corona, Gigantes delante 2-1. Son largas filas tanto de Gigantes como de Estrellas Orientales para disfrutar de este cuarto partido de la final. 2 a 1 está la serie. 3 a 1 se pone hoy. Y en San Pedro campeón, con ayuda de Dios. A romperle los brazos mañana. Gigantes campeón, no se diga nada, hermano. Estamos ganando, estamos arriba y vamos a ganar en hoy para irnos para San Pedro a matar mañana. Estrellas ganan hoy, 5 por 3. Los Gigantes, Diego. Hoy lo matamos aquí y mañana lo acabamos. Cacao Power. Fue un juego en el que el equipo tuvo que emplearse a fondo defensivamente. Fue un juego en el que el pichó se destacó bastante, pero fue una historia repetida de lo que estaba pasando desde el primer día de la serie final. La defensa de los Gigantes con Ozuna en el jardín de la izquierda. Bueno, batazo de Fly profundo, señores. Le dio la espalda. Le dio la espalda a Ozuna. Qué clase de batazo de la Estrella Verde. Y yo le decía a ellos, no podemos perder el juego 4, porque si perdemos el 4, se empata la serie. Y vamos a tener que jugar dos juegos en San Pedro, donde la presión un poquito más y son con sus fanáticos. Pero no es lo mismo tú jugar en casa que jugar en visitantes. Se podían ir arriba por una o dos carreras, nosotros le borrábamos la ventaja casi de inmediato. Y yo creo que eso a ellos le puso una presión extra. Las Estrellas eran un buen equipo. Tenían un buen picheo, pero creo que no era suficiente para parar esa maquinaria y el béisbol que estábamos jugando nosotros como equipo. Enlazamiento, batazo de línea hacia la banda derecha. La bola picó de hit, señores. Tienen dos vueltas a segunda Gutiérrez. Dos por una el partido al frente de los gigantes. Usted ve... Mateo oportuno una vez más en el clutch de Kelvin Gutiérrez. Un partido para nosotros que no fue fácil, aunque el score así quizás se pueda interpretar. En el juego cuatro recuerdo una de las mejores jugadas defensivas del año. Un doble play que completa a Hanser y Ureña. Colocantes Gallo por la vía 6-4-3. ¡Oh, Dios mío! Lo menciono porque en el juego anterior habíamos jugado una muy mala defensa y necesitábamos volver a jugar una defensa sólida para darle la oportunidad a nuestro picheo de que se mantuviera en el juego. Cada uno hicimos un aporte significativo. Esto es como un swing de cambio al juego. Bueno, el batazo de terremoto entre el primer y segunda. Volando, Siri. Volando al home play. Y se metió el potro del Jaya en la tercera base. Y en ese juego ya empezaban todos los medios a decir que les va a pasar lo mismo del año pasado, que van a venir de atrás, que la estrella tiene un buen equipo. Pero por dentro, yo y al igual que Jesús y los otros operaciones, sabíamos que no era la misma situación. Bueno, señores. Batazo profundo. Adolescente. Profundo. 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 No ha caído. No ha caído Gutiérrez. No ha caído. Recuerdo el honrón de Kelvin Gutiérrez para ampliar la ventaja y poner la serie 3 a 1 a nuestro favor y a la ley de una victoria para coronar a los campeones. Está cayendo en la Sultana. Está cayendo en la Sultana. La número 5 para el equipo de los gigantes del Cibao. Nosotros nos sentíamos tranquilos. Decíamos que dejen que hablen lo que hablen, que nosotros vamos a ganar esta serie. Hay que venir por ahí. El lanzamiento le tiró. Pidió Cacao. Está lloviendo Cacao en el Cibao. Victoria para el equipo de los gigantes del Cibao. Su tercera en esta serie final. 2021-2022. Es tiempo. Es tiempo de gigantes. Yo creo que también teníamos una determinación extra que ellos no tenían en ese momento. No porque no querían ganar, sino porque nosotros veníamos de otra situación, de estar en una serie final la temporada pasada y no ganarla. Y no nos íbamos a ir sin esa corona. Pero gracias a Dios teníamos la mentalidad de que en este campeonato había que terminarlo porque a veces uno se confía, como uno dice, a veces se siente cómodo. Un quinto juego en San Pedro. Ellos ahí tenían la motivación de sus fanáticos. Tenían la ventaja de la casa. Pero la mentalidad de nosotros siempre fue ir a ganarle a ellos en la casa. Salíamos con la misma hambre. Fuimos a ese juego cinco. Como que la serie seguía cero a cero porque había que terminarlo. No podíamos quedarnos con esa. No esperar un sexto juego porque ahí ya se nos puede complicar. Y así fue que fuimos. Con la mentalidad de dejarlo a ellos en su casa y de ganar nosotros el campeonato sea donde sea. Yo le dije a la gente que tuitea que todavía no hemos ganado. Yo le diré al pueblo que no salga de la calle y no disfrute porque todavía no saldrá los objetivos. Pero ese soy yo. Y yo no puedo controlar lo que siente el público y lo que siente el fanático. Y tienen todo su derecho de gozar. Tienen todo su derecho de celebrar y vivir cada victoria como si fuera la última. Sin embargo, sé que el paso de mañana es aún más difícil que todo el resto de la temporada por lo que significa y el valor que tiene. Y tratar de terminar esto y esperar de que mañana sea un buen día. Antes del juego cinco recordamos la última vez que ganaron los gigantes contra las estrellas también y ganaron por un marcador abultado y eso era lo que queríamos. Queríamos que el último partido no fuera tan dramático y que pudiéramos anotar carreras y disfrutar la victoria y disfrutar el campeonato. Y ya ustedes saben que en las redes estaban llenos los comentarios de que wow, están tres a uno otra vez, les va a pasar lo mismo. Y por eso era que queríamos una victoria contundente. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este quinto partido de la gran final. Vamos a perder. Porque vamos a ganar allá. ¿Quién dijo él? Es equivocarte, ¿ya viste? ¡Hoy! 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 Un partido interesante. Un partido donde el conjunto de las estrellas busca extender la serie final. Y los gigantes que buscan su segundo título nacional. Yo le digo a los muchachos no hay presión ninguna. Vamos a salir a jugar y a dar lo mejor de uno. Si usted falló venga tranquilo que el otro que viene atrás lo puede hacer. No se crean héroes. Vamos a jugar a la pelota. Puedo hacer memoria de un problema que surgió, un imprevisto mejor dicho, que fue muy difícil para nosotros y que antes del partido solo lo sabíamos dos personas. El hecho de que Raúl Valdés, que eso se supo después de la serie final, estaba interno el día antes del último partido de la final. que tenía una neumonía, tenía fiebre, tenía dolor del cuerpo y entonces el equipo me necesitaba para ese juego. Es un escenario muy parecido al escenario de la serie final anterior. Pusimos la serie tres a una y perdimos el abridor del día siguiente y por ahí perdimos la serie. Y ahí Raúl Valdés nos comunica que sí, que va a lanzar, que se siente bien, que va a hacer el esfuerzo. y ahí inició ya lo que fue el último partido de la serie final con Raúl Valdés en la cabeza. Yo siempre he dicho que para yo perder una salida tengo que estar muy malo en un hospital o tirado en una cama. Porque yo siempre siempre he dicho que si yo puedo tirar la pelota, yo voy a lanzar, voy con todo, tú sabes, a salir al terreno a darlo todo. Se lo cantan el tercero y el ponchado Domingo Leyva es el tercer out the leading. Juego 5, como quien dice el más importante. Ese último partido en San Pedro, pues... Realmente los muchachos llegaron con toda la pila, como decimos, desde el primer inning. Ellos tenían su mejor lanzador. Yo decía, pero ven acá y no le pueden hacer carrera a ese piche. ¿Qué es lo que tiene ese piche? Cuando me enfrenté a él, me sacó de concentración un par de veces y fallé varias veces con él. Las cartas de presentación de nosotros era esa maquinaria de bateo que teníamos. Lo cual sabíamos ya veiéndolo en una segunda ronda porque nos pichó el primer día, sabíamos ya los picheos como trabajaban pues fuimos con un enfoque mejor. ¡Vamos, güey! ¡Dale con la caiba! ¡Vamos, güey! ¡No, no, no! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! Es la segunda entrada que los gigantes tienen múltiples corredores en las bases. Marcelo Zuna viene a patear ahora. En el segundo turno es donde yo encuentro gente en primera y segunda. Es ahí donde yo digo, bueno, llegué al conteo en tres y dos. Dije, no, voy a buscar un cambio para afuera donde yo pueda dominar. Me dejó el cambio en tres y dos y... 40, Batazo Levado que está profundo, amigos, por el jardín de la izquierda. ¡A lo más profundo! ¡La bala! ¡Oh, mi Dios! Se fue a los hombros, amigos, para Marcelo Zuna. Hombros de tres carreras. Tres personas del juego ahora ganan los gigantes. Cambio de velocidad en la parte alta del plato. Y a un picheo alto eligió Marcelo Zuna hacerle swing. Y la desapareció por todos los jardines izquierdos desde que hizo contacto. La pelota tenía distancia. ¡FIP! 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 Marcelo Zuna, como siempre, ese honrón que comenzó dándonos tres a cero poniendo el partido a favor nuestro, pues ya nos dio más confianza y tranquilidad. Y de ahí los muchachos, cada quien salía a hacer su trabajo. Y efectivamente seguimos produciendo. Ese juego se diferenció por muchas carreras. En medio del terreno, con el cuadro Avento, la pelota pasó de Egipto hasta el jardín central. Ya anotó en carrera el corredor de la tercera, viene para el gol del segundo, disparo al plato y anotó en carrera el corredor de la segunda. La mentalidad era ir a San Pedro y ganar. No importara lo que pasara ni nada. La mentalidad era ganar. ¡FIP! 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 ¡FIP!! ¡FIP! 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 ¡Se llegó el general! Pasaron una o dos entradas donde ellos amenazaron, pero nuestro picheo se mantuvo. Hicimos la jugada. Y así hasta llegar a la novena entrada. Noveno inning de este quinto juego de la serie final. Lo mejor de lo mejor de la pelota nuestra. En ese último inning yo tenía el sabor de la victoria ahí en la boca. Yo sabía ya que era muy difícil que ellos remontaran porque nosotros teníamos todas las condiciones para ganar ese juego. Bueno, ese momento fue bastante especial para mí, ya que me dio la responsabilidad más grande que era cerrar ese juego. Yo sentí como un coquilleo, como dicen, en el ADN, muchachos. Se me fue toda la mala vibra. Yo dije, no, ya este juego es de nosotros. Nosotros vamos a ser campeones hoy. Y ya está. Abanica. Y es Ponchado. Muchachos que estaba alto. Ponchado, Robinson Canó. Es el primer out del noveno. De verdad se vuelve tan especial cada momento. Cada vez que tú llevas un out se pone más emocionante. En ese momento uno se olvida de todo. Uno se llena de orgullo. Uno respira. Porque uno pasa demasiadas situaciones durante la temporada. Cuando uno llega a ese August 27, lo que hace es que suelta todo. Y ahí es que uno puede celebrar y disfrutar. Y ya... Más de ahí no se puede pedir. De verdad que eso es inolvidable. Abanica. Los gigantes del final se coronan campeones de la pelota nuestra. Por segunda vez en su historia. Los gigantes se coronan campeones del béisbol profesional dominicano. Hoy están celebrando el grande en el estadio Teotelo Vargas. Su coronación y su merecido triunfo en esta serie final. En la cual quedaron los últimos cuatro partidos de forma seguida borrándose. La alegría, los rostros de cada fanático que se dio cita en ese día. Como teníamos planeado desde el cielo, volver a la alegría a San Francisco. Y hoy te lo lo pediste. ¡Gracias! ¡Ahhh!!! ¡Familias y colapsó! ¡Familias y afuera! Familias y aratas! ¡Familias y en una familia! ¡Familias y en mal! ¡Familias y electricias y en una familia bombo! ¡Familias y te inviertan! Siempre... Espérate, espérate. ¡Qué malo! Necesito terminar esta cosa y tengo que ir. ¡A los nuevos campeones nacionales de la República Dominicana! Es una cosa que no tiene explicación, de verdad. Para uno entender eso, tienes que vivir el momento. Si tú no viviste ese momento, tú no tienes cómo explicarlo. Y con mucho orgullo, gallardía y esfuerzo, nosotros, los gigantes, somos los campeones nacionales. Salí en la caravana con todos los muchachos, los familiares, eso fue lo máximo. San Francisco paralizado. La fanaticada, todo el pueblo en la calle. Declararon el día gigante en San Francisco de Macorís, pues esa sería la caravana. En esta habían de todas las edades. Desde niños de dos o tres años hasta envejecientes de sesenta a setenta. Y todo el mundo compenetrado, todo el mundo feliz y gozoso. Hansel y yo decidimos bajarnos de la patada y sentir el calor de nuestra gente, de nuestros fanáticos. Recorrimos la ciudad de San Francisco a pie, de verdad que me llenó de orgullo. Tuvimos que atacar y cortar la caravana de tanta gente que había. Eso es lo que te llena de cada vez que tú sales del juego. Qué satisfacción poder darle esto al pueblo, poder unir a tanta gente. Poder celebrar esta victoria así en conjunto del pueblo natal, del pueblo de donde nace el equipo, del pueblo que nos apoya. Yo creo que todo San Francisco ese día estaba ahí con nosotros. No hay otra, no hay otra, no hay otra. Enloop, ennio, alexubocundad, en lo que llegamos a la patada de este ciudadano podemos bajar nuestroaves, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!